Esta mañana representantes vecinales de Cabo de Palos y La Manga han mantenido una reunión urgente con policía local, guardia civil y el gobierno municipal para acabar con el descontrol de cada fin de semana después de los botellones. Los vecinos aseguran tener que aguantar peleas, suciedad e inseguridad. Una situación que ha ido a peor cada año. Piden más presencia policial antes de que lleguen más veraneantes. Situaciones como estas. De ayer, de mirar la sangre aquí. Mirar. Para que veáis de las palizas. De ayer hubo una paliza. Centran la atención de los vecinos de Cabo de Palos y La Manga cada fin de semana. Descontrol, botellones y peleas. Así es el escenario en el centro comercial Las Dunas y en las playas cercanas. Y ante el agravamiento de la inseguridad y el vandalismo, representantes de la localidad costera, guardia civil, policía local y gobierno municipal se sientan para buscar soluciones a un problema que cada verano es peor. Este fin de semana los vecinos amanecían con tres detenidos por un altercado en el que un joven sufrió varias contusiones y una fractura en la muñeca en torno a las 8 de la mañana. Hora la que también varias ambulancias tuvieron que atender a menores ebrios. Entre los afectados, una chica de 14 años. A las quejas vecinales se suma la petición de los comerciantes de las dunas que exigen mayor protección física. Además, la suciedad que dejan los jóvenes después de cada botellón corre de su cuenta. Refuerzo policial y compromiso de la sociedad más joven buscan atajar este problema antes de que lleguen más veraneantes. Refuerzo policial y compromiso de la sociedad más joven buscan atajar este problema antes de que lleguen más allá de la sociedad más joven.